Muy buenos días, de regreso con la información del pronóstico del tiempo 6 con 32 minutos, 23 grados y la temperatura, el panorama para esta semana, la actividad de lluvia continúa y será una semana con precipitación en la comarca lagunera y a lo largo de la entidad de estas mismas condiciones que se van a extender para este inicio de semana. Las lluvias se siguen registrando en gran parte del territorio nacional, pero por otro lado, en cuanto a valores de temperatura, también tendremos el termómetro bastante favorable con valores que van de los 30 hasta los 32 grados, así nuestros valores diurnos máximos que se estarán presentando para esta jornada y para el resto de la semana. La actividad de precipitación en la entidad también presente, nubosidad de forma parcial en Aradacuña, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, estas condiciones dominando desde muy temprano donde el pronóstico de precipitación para estos sectores es hacia las horas de la noche con valores máximos de entre 35 a 36 grados centígrados. José Matamoros, Víaz, Carteaga, el reporte también será de precipitación para esta jornada de inicio de semana con valores máximos que van de los 26 a los 32 grados. Lucir Radiante nunca fue tan fácil, con Mari Moro te encontrarás lo mejor en belleza y calidad para esa fecha especial. Aprovecha nuestro alaseado 3 en 1, más corte por 700 pesos, comunícate al 873 962146 para informes y citas Mari Moro Atómico, calidad reflejada en tu belleza. Continuamos con los detalles para esta jornada de lunes. En esta jornada de inicio de semana en la comarca lagunera, las condiciones que se mantienen de forma favorable en cuanto a temperaturas, pero la actividad de precipitación se seguirá registrando para las próximas horas. 21 grados el valor inicial nos acompaña a la nubosidad desde muy temprano y estos chubascos ligeros de forma aislada para esta mañana. A la máxima 31 grados el cielo mayormente nublado va a continuar para esta tarde, la probabilidad de lluvia en un 20%, pero hacia las horas de la noche incrementa hasta en un 50%. Así que cerramos jornada con 24 grados, nublado y precipitación en la comarca lagunera. Estas lluvias que se extienden hacia la madrugada, las primeras horas del día de mañana, así será el reporte también. Una jornada de martes donde las lluvias nos van a acompañar desde muy temprano, el pronóstico es de forma similar. Mayormente nublado, lluvia acompañada de actividad eléctrica por la mañana y también por la tarde la máxima desciende un poco más. Únicamente se estará reportando en los 28 grados y así el panorama para el resto de la semana. Miércoles, jueves, viernes y hacia todo el fin de semana hay actividad de precipitación. Para miércoles y jueves la máxima de los 28 a los 29 grados, el valor inicial en los 21, mayormente nublado. Así las condiciones para el resto de la semana. Estas precipitaciones que estarán acompañadas de actividad eléctrica y un factor importante que también nos acompaña será el viento, que será moderado para las próximas horas. Y también el resto de la semana, estas condiciones que estarán acompañando la comarca lagunera. En la Escuela Normal Superior de la Laguna, cursos regulares. Atención, examen de diagnóstico 27 de agosto. Si aún no tienes tu ficha, solicítala ya a Últimos Lugares, informes al 8717-1451-01. Hacen falta miles de maestros, Boulevard Miguel Alemán, Quiniel Sustenta Oriente, Colón y Las Rosas, en Gómez Palacio. Para Perras de la Fuente, lluvia también se estará registrando para este inicio de semana. Si las condiciones, 18 grados esta mañana, nubosidad desde muy temprano. La máxima en 27, ya comenzando por la tarde, con estas tormentas eléctricas, 22 grados al cierre de la jornada, mayormente nublado. Y ya por la noche, 20% la actividad de lluvia. En Durango, las lluvias también continúan efectos del monzón mexicano, que afecta a gran parte del territorio nacional hacia todo el noroeste, centro-occidente. Y también así estas condiciones, que precisamente favorecen la actividad de precipitación a lo largo de esta semana. En esta jornada, la lluvia reportándose durante la tarde, 26 grados el valor máximo. Nublado con tormenta eléctrica dispersa, que también estas mismas condiciones se van a extender hacia el cierre de la jornada, finalizando con 18 grados. Y estas condiciones de lluvia, que se extienden de igual manera, de forma general, tanto en Coahuila como en Durango. Entre el agua Lilo, Nazas, Mapimí, Madero, San Pedro, Gómez Palacio y Lerdo, la probabilidad de precipitación hacia las horas de la noche, hay que contemplarlo. Muy importante, y sobre todo también el viento, que será de ligero a moderado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.